Rusia aumentó los esfuerzos para subyugar las últimas resistencias ucranianas dentro de la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariupol. Las situaciones críticas, según Kiev, con los rusos constantemente asaltando la fábrica y las fuerzas de Ucrania sin intención de rendirse. De hecho, esta batalla se ha convertido en un símbolo tanto de la resistencia ucraniana como de la devastación rusa, mientras aún son varios los civiles atrapados. Una vez más, los rusos violaron la promesa de una tregua y no permitieron la evacuación de civiles que continúan escondiéndose de los bombardeos en el sótano de la planta de Azovstal. Hacemos un llamado a la comunidad mundial para evacuar a los civiles. Moscú quiere controlar la planta antes del 9 de mayo y brindar así una victoria militar a Vladimir Putin, quien en este muy importante feriado ruso, según funcionarios estadounidenses, podría convertir su operación militar especial en Ucrania a una guerra explícita y total y movilizar así a los rusos para un conflicto más amplio. Algo que el Kremlin niega. Con Mariupol bajo control, Moscú ha redistribuido sus tropas de la ciudad a la lucha por el control del este de Ucrania, según el Pentágono. Intensos son los combates en la línea del frente allí, pero el avance ruso sigue siendo lento y desigual en esta guerra de 10 semanas. Entretanto, Estados Unidos convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves, la primera programada por Washington desde que comenzó la guerra, para discutir otra vez de la invasión de Rusia en Ucrania. La guerra contra Ucrania no tiene sentido en su alcance. Es inoxidable en sus dimensiones y es ilimitada en su potencial de daño global. El ciclo de muerte, destrucción, desplazamiento y ruptura debe detenerse. Es nuestro momento de unirnos y poner fin a esta guerra. En este escenario turbulento, como revela el diario The New York Times, Estados Unidos ha proporcionado inteligencia que ha permitido a los ucranianos atacar y matar a muchos de los generales rusos en esta guerra. La ayuda sería parte de un esfuerzo de la administración Biden para proporcionar inteligencia de campo de batalla a Ucrania e implicaría una posición aún más activa de Estados Unidos en este conflicto. Jacopo Luzzi, Voz de América